Buah, que bonito se ve por favor. Y yo soy Nendo, volaremos contigo hasta la isla para ayudarte a instalarte, se nota que estoy sonriendo a tope, considera a nuestros compañeros, ya que a partir de ahora nos veremos mucho las caras, que guay, bueno empezamos, es que que bonito es todo por favor, increíble, increíble, estoy flipando mucho, primero tenemos que encontrar tu solicitud, puedes decirnos tu nombre y cumpleaños por favor, claro, mi nombre es Benny. De la estirpe de los venideros de la pradera, vale, Benny por aquí, aceptamos, ¿vas a llamarte Benny? Sí, mi cumple es el día 16 de febrero, perfectísimo, como es más que tu cumple es el 16 de febrero, correcto. Ah, aquí estás, que guay, el siguiente paso será sacarte una foto, Benny, oh Dios, estoy horrible, jajaja, tómate el tiempo que necesites para arreglarte y tener el aspecto que más te guste, avísanos cuando hayas terminado, aquí estaremos. Es verdad, bueno, 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 que ahora hay que prepararse el personaje, madre mía, madre mía, yo soy bastante blanquito la verdad, pero claro, imagino que luego todo esto lo podremos modificar. Es que, bueno, creo que me voy a poner este tono de piel, porque, si no, luego igual me quemo con el sol y no me apetece. A ver, ¿qué pelos nos ponemos? Vamos a ver, este no, aunque llevo unos pelos parecidos, eh. A ver, a ver, no, no, bueno, este me gusta, pero claro, luego lo podemos cambiar, eso creo. Uy, solo hay estos pelitos, que poquito, ¿no? Sé que luego hay muchísimos más, pero vaya. Madre mía, ay, por favor, no sé cuál ponerme. ¿En serio solo hay estos? Son muy poquitos. Buah, no sé, no sé cuál ponerme, tío. Voy a poner este, mira, voy a poner este, vamos a ver. Luego ya nos cambiaremos, si se puede. Si no, pues se borra la partida y se empieza de nuevo. A ver, ojitos. ¿Qué ojitos nos ponemos? Ay, qué cookies. Buah, buah, es que, es que, ostras, eh. Buah, son geniales todos. Este no, estos tampoco son geniales. A ver, a ver. Vale, a ver. No, me gustan los primeros. A ver, vamos a poner... Estos me gustan bastante, son bastante cookies. Muy de manga, bueno, muy de manga, no. No, no me equivoco. Oh, azul, ay, se puede elegir el color. A ver, yo los tengo en marrones, pero... Aquí podemos ser lo que queramos. Voy a poner este tono. Mi tono es este, ¿vale? Pero yo me voy a poner este. Qué guay, igual luego se puede cambiar, eh. No, no estoy seguro. Espero que sí. Nariz y boca. Vale. Nariz, me voy a dejar esta. Esto es un poco feo. Y este también. Me voy a dejar esta. Y boca... Ay, qué bueno. Me encanta. Ay, me recuerda a algo y no me acuerdo a qué. Creo que era un pirata de Wind Waker. Bueno, me recordaba muchas cosas, ¿sabes? Pero... Me gusta esta. Es como sonriente, pero en plan... No voy a decir demasiado. Esta es muy, pues eso, muy sonriente. Soy muy así, la verdad. Pero esta es muy... Voy a sonreír, pero... No voy a decir demasiado, porque soy bastante introvertido. A ver... No vamos a poner nada de esto. Así que... Mejillas. Las podemos colorear un poco. Pero nada, las vamos a dejar así. Ya estoy. Más o menos. Hacemos ya la foto. Patata. Venga, va. Bien, ya estamos listos. ¡Listos! Ahora añadiré tu foto al registro. Ya podemos empezar a hablar sobre tu nuevo hogar. ¡Qué emocionante! ¡Sí, sí! Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho para que te sientas cómodo en tu nueva vida. Incluso puedes experimentar las estaciones como lo has hecho siempre si quieres. Me explico. Tenemos islas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Aunque nosotros te recomendamos que escojas una isla que esté en tu mismo hemisferio que tu casa actual. Hombre, no tiene precio el que salga un día de verano lluvioso y estés en verano en tu mismo lugar, en tu casa, en tu ciudad, y esté lloviendo esa misma tarde. O esté haciendo un día perfecto, una noche estrellada, y en tu mismo hogar sea de noche y también haga una noche estrellada. No hay nada más bonito que eso. En Animal Crossing, claro. Vale, perfecto. A ver, Benny, ¿dónde vives ahora? En Europa. Excelente. Esta información nos ayudará a encontrar la isla más adecuada para ti. Ojo, pues tiene que haber como 800.000. Naturalmente, vamos a recomendar que te mudes a una isla del hemisferio norte. Aún quedan otras decisiones que tomar, pero ¿te parece bien esto de momento? Correcto. ¿En qué más te da? Muy bien, en el hemisferio norte tenemos algunas islas deshabitadas entre las cuales puedes elegir. Todas nuestras islas son más o menos del mismo tamaño y tienen bastante vegetación. Así que te aseguramos que tendrás espacio de sobra en cualquier isla que elijas. Sigue tu instinto y escoge una isla cuya disposición te resulta interesante. Es como yo lo haría. Ahora te mostraré mapas de varias islas para que elijas la que más te guste. A ver, a ver... ¡Wow! Esta me gusta mucho, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas muy mononas aquí. Pero claro, esta tiene mucha variedad de bifurcaciones de río y tal. Y este a mí me parece, pues, ser saltando hacia la izquierda algo extraño. A ver... Este parece, pues, un muñeco sin cabeza. Me gusta, me gusta, me gusta. Estoy entre estas dos. Entre estas dos estoy. A ver, tú, 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 tú. Me gusta esta. Venga, va. Esta parece una casita. Me gusta esta. Es como eso, una casita con su chimenea. Me gusta esta. Venga, va. Perfecto. Es la mía. Buena elección. Tenemos muchas ganas de llevarte hasta allí. Muchas. Muchas. Ah, pero antes de partir, tengo que hacerte una última pregunta. Si pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta, ¿cuál sería? ¿Cuál, cuál? ¡Uh! Ah, de las que me dejan. Hmm. Un saco de dormir, una linterna, algo de comida, algo para entretenerme. A ver. Esto es una pregunta trampa, ¿eh? ¡Fua! Algo de comida. Porque puedes dormir donde quieras. La luz. Bueno, sin más. Algo para entretenerte, pues ya encontrarás. Algo de comida. Vamos a ser prácticos. ¡Qué interesante! Ah, perdona. Obviamente, suele ser una pregunta hipotética. Te aseguramos que NOK INC cubrirá todas tus necesidades básicas en la isla. Menos mal. Si no tenía que haber puesto, pues algo para entretenerme. Pero bueno, se podría encontrar. Porque a ver, si nos llevamos, ¿qué nos llevamos? Una Switch. Se va a acabar la batería. O nos llevamos un cargador de estos que nos habíamos preparado todo guapo con bien de vatios ahí a saco solar, o ya me contarás. Que estaría muy bien, también os voy a decir. Atención por... Bueno, no me entero. El vuelo de NOK INC para el plan de asentamiento de Islas Desiertas está listo para embarcar. Se ruego a los pasajeros que se dirijan a la puerta de embarque. ¡Fantástico! Justo a tiempo. Venga, subamos todos al avión. Allá vamos. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Buenas tardes, queridos pasajeros. Gracias por subir a bordo del vuelo del plan de asentamiento en Islas Desiertas. Pónganse cómodos y relájense mientras disfrutan de este vídeo de presentación. ¡Qué bonito, tío! ¡Buah! ¡Estoy flipando mucho! ¡Hala, qué bonito! ¡Por favor, se ve todo! Buah, es que tengo unas ganas de vivir este momento. De por la noche, con las estrellas fugaces y todo. ¡Qué guay! Buena presentación, ¿eh? Es que imaginaos la de aventuras que vamos a vivir con este juego, ¿eh? Como lo hemos hecho, pues, en su momento con... Con Wild World, con New Leaf, con el juego de GameCube... A ver, claro, el juego de GameCube tenía menos conectividad. Con... El de Let's Go To The City, por ejemplo, también. Claro, a ver, pero esto... Esto es diferente. Esto es diferente. A ver, ya con Wild World... Molaba mucho. Vale, que llegamos, que llegamos. ¡Qué bonito! ¡Buah, por favor, cómo se ve, tío! Es que lo estoy gozando a tope. ¡Ya hemos llegado! Imagino que estaréis ansiosos por salir a explorar la isla. Pero antes tengo que pediros algo. ¡Ay, estos son nuestros vecinitos principales! Bueno, los primeros. ¿Seríais tan amables de asistir a una breve sesión de orientación en la plaza? Nuestro querido presidente hará la presentación personalmente. Sería una pena que os la perdierais. Seguidnos, por favor. Podéis usar... Vale, para moveros. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Bueno, pues entonces habrá que presentarse. Así que, muy buenas amantes de Animal Crossing, amigos de amantes de Animal Crossing y amantes de amantes de Animal Crossing. Hemos llegado a la isla. Podemos correr. Podemos andar tranquilamente. Estamos aquí con estos pelos a lo loco. Bueno, a lo loco. Así para abajo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Podemos coger ya cosas? No, no puedo coger nada. Estas peras se van a perder. ¡Ay, ay, por favor! ¡Cuántas cositas! ¡Una piedra! Árboles moviéndose, por favor. Es que disfrutad de esto. Es increíble. Ojalá, si no tenéis el juego, podáis tenerlo pronto. Madre mía. Yo he tenido la suerte de que me lo han traído hoy, esta mañana. Lo pedí por una página web, que no ha sido pues ni Game ni Amazon, porque por lo visto se están retrasando bastante. Y pues ya lo tengo aquí. ¡Buah, qué maravilla! Me ha llegado esta mañana, a las diez y media, y estoy grabando ahora a las ocho menos cuarto de la tarde. O sea, he aguantado todo este tiempo, porque tenía otros vídeos que grabar y tal, para empezar con esto. Me quería aguantar todo lo posible, pero al final no he podido más. Así que, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. En fin, vamos a ver... ¡Buah, qué bonito todo, por favor! Vamos a ver qué nos tienen que contar aquí, ¿vale? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. No os preocupéis. Ya he llegado. ¿Ya estamos todos? A ver. ¿Está aquí Negrea? ¡Ay, qué bien! Y también Cornelio. Bien, y aquí está Beni. Genial, estamos todos. Le he cedo la palabra al señor Nock. Nuestros tres aventureros están listos para comenzar. O sea, empezamos tres. Sí, sí, muy bien. ¿Por dónde empiezo? ¡Ah, claro! Hola, residentes. Bienvenidos a nuestra isla. Es que fijaos en todo lo que hay por ahí, ¿vale? Unas cajas, una tienda de campaña en la radio, los tabloncitos, la sierra... O sea, es que fijaos en el nivel de detalle. Me llamo Tom Nock y soy el presidente y fundador de la empresa Nock INC. ¿Sí? Hoy empieza vuestra nueva vida en esta maravillosa isla. Enhorabuena. Como ya sabréis, el plan de asentamiento incluye un montón de servicios. En la isla siempre habrá empleados de Nock INC para ayudaros en todo momento. Pero lo primero es lo primero, sí. Quiero que cada uno elija un lugar de la isla donde instalarse. Es que Tom Nock no puede cambiar. Ese sí del final y el sí de interrogante no puede cambiar. Señazo lo grande. Tengo contactos con construcciones e inmobiliarias que... Pero no quiero adelantarme a los efectos cimientos. Vamos a empezar con una simple tienda de campaña. Pedidle una a Tendo o a Nendo y buscad un lugar donde montarla. Me encanta ese detalle del juego. Puedes elegir donde montar de tu casa. Y tengo entendido porque, mira, he estado esquivando casi toda la información de Animal Crossing. Para luego, eh... Sorprenderme, vamos a hablar con Tendo. Aquí tienes Benny, tu propia tienda de campaña. Cuando encuentres un buen lugar, pulsa X para mirar en tus bolsillos y selecciona la tienda para instalarla. Tranquilo, podrás ver cómo queda antes de tomar la decisión definitiva. Además, ese va a ser tu hogar a partir de ahora. Así que elige un sitio que te guste de verdad. Ah, se me olvidaba. Aquí tienes un mapa de la isla. ¡Ay, qué bien, por favor! Cuando hayas instalado la tienda, vuelve aquí cuanto antes. Usa el mapa si lo necesitas. Pues ya está. Buena suerte. ¡Qué maravilloso, por favor! ¿Dónde nos ponemos a ver el mapa? No me he enterado. Estoy tan emocionado que no me he enterado. Vale, sí. No es posible guardar ahora mismo. Vale. ¿Sabéis qué os digo? A ver. Tienda de campaña, no. El mapita, vale. Estoy pensando ponerme la tienda de campaña cerquita de la playa. Pero... Uf, es que, es que, es que... Es que, ostras, eh. ¡Uy, cómo derrapa! En los días lluviosos o cuando tienes mala suerte que derrapas y te estampas. ¡Qué guay! A ver. Vamos a ver. Localización de la isla. O sea, uy, de la tienda. Me gusta mucho este sitio. Pero me está llamando muchísimo la atención lo que vendría siendo la chimenea de... De la isla. Esa chimenea que he dicho antes, que es como una casita y una chimenea, me gusta muchísimo. Es como más recogidito. Y ya podríamos venir a la playa en otro momento. Porque si no, si aparecemos siempre aquí... A ver, este sitio me gusta mucho. No os voy a engañar. Pero claro, no me apetece romper las vistas del mar con mi tienda de campaña, en mi casa. En un principio pensaba hacerlo así. Oye, ¿no me han preguntado el nombre de la isla? Esa es otra, es verdad. No me lo han preguntado. ¿Hay alguna forma de ver el mapa de otra manera? ¿Qué es esto? No, no me deja ver el mapa de otra forma. No me he enterado de cómo me ha dicho que era. Aquí no. Y en el más tampoco. No es posible guardar ahora mismo. Pues no me he debido enterar. Voy a hablar otra vez con él, ¿vale? A ver. Antes de nada. Bueno, sí, espérate. ¿Quieres saber cuánto espacio ocupará tu tienda de campaña? Imagina a cinco personas en fila. Así de ancha es la tienda. ¡Hala! Y de largo será como unas tres personas. ¿Y qué más cosas? Ven a comunicarlo cuando antes. Vale, pero ¿cómo veo el mapa, colega? Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se veía el mapa. No me he enterado muy bien. Yo creo que es aquí, sin más. Vale, es esto. A ver. Aquí, vale. No sé dónde ponerla. No sé dónde ponerla. Es que me parece todo demasiado. Y esto de que se pueda mover la cámara. O sea. A luz y flip. Hacen colores, ¿eh? A ver. Cómo llego hasta allí al fondo. Vamos a ver el sitio. Y a ver si nos gusta. De momento, pues vamos mirando un poquito el pueblo. A ver cómo es. Bueno, el pueblo. La isla. Que es que es una isla. Si habéis visto un poquito. Mira los pececitos. Cómo se vende bien. Qué guay. Bueno, esto no es una serie que vaya a subir de continuo. ¿Vale? ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver si tenemos algún paso. No tenemos ningún paso. No podemos ir a donde queríamos. Qué mal. Qué mala suerte. No podemos cruzar el río. No he contado con eso. Vale. Entonces. Me gusta este sitio. Aquí se va a quedar. Aquí va a ser. A ver. Más o menos. Aquí. Este es un sitio bonito. Vamos a ver qué tal queda aquí. Instalar aquí. Tom. Toma por saco. ¿Planto mi tienda aquí? Imagínate. Anda. Qué guay. Anda. Qué guay. O sea que puedes. Ala. Qué tal está este sitio. A mí me encanta. O sea. Me parece maravilloso. Perfecto. Me parece perfecto. Ya está. No me lo voy a pensar más. He plantado mi tienda. Ahora empieza mi nueva vida. Qué maravilloso. A ver. Vamos a entrar. Ya entré luego. Tom Nocto. Allá tiene cosas que contarme. Pues nada. Vamos a echar una carrerita hasta allí. Qué peligroso es esto de correr con las florecitas. Hola. Eh. Tú eres. Espera. No me lo digas. Te juro que lo sé. Eres Benny. ¿A que sí? Toma ya. Si es que yo no olvido nunca un nombre. Doy, doy. Yo soy Negrea. Me flipa el rollo de este. De vivir en una isla desierta. ¿Y tú? ¿Ya has encontrado dónde plantar la tienda? Qué suerte, chato. Yo me pasé la tira de rato buscando. Pero es que no podía decidirme. Total. Que en ese plan no iba a terminar nunca. Así que al final lo he decidido dejar en manos del azar. He lanzado un palo y ha caído justo aquí. Este será mi nuevo hogar. ¿Te mola o qué? Eh... A ver. Tronca. Igual te busco yo un sitito un poco más lejos. Estás muy cerquita de la playa. Ahí no me mola. ¿Qué me dices? ¿Que me dijes tú un sitio? Me mola tu rollo, chato. Pocos harían algo así por alguien que no conocen. Eres legal, Benny. Si conocíseis mis verdaderos intenciones. Aquí tienes mi tienda. Me fío de ti. Así que dalo todo. Yo iré a la plaza y te esperaré allí, ¿vale? Suerte, majo. ¿Qué magia y negrea? A ver. Eh... Es que se me iba a plantar aquí en frente de esto, ¿sabes? O sea... ¿De qué estamos? ¿Estamos flipándolo? No. O sea, ni hablar. Tronca. Te vienes para aquí atrás. La cosa es duende. Pues que todos los sitios me parecen bonitos. Como para que se lo plante aquí la tienda. ¿No han valorado que nos gustaría vivir solos? A ver. Eh... Se la voy a poner... Pues yo que sé. Aquí mismazo. Aquí está bien. Instalar aquí. Mmm... Planto aquí la tienda de negrea. Pues... Este es el sitio. Perfecto. Ya podemos plantar árboles para compensar lo que estamos haciendo, ¿eh? Estamos haciendo una tala indiscriminada ahora mismo. Colonizando esta isla desierta. Me parece que me va a pedir que le instale la... Esta al otro también. Ah, Benny. ¿Ya has instalado tu tienda de campaña? Hmm... Cornelio todavía no ha vuelto. ¿Podrías ir a echarle una mano? Me gustaría empezar ya con el siguiente paso, ¿ves? Justo lo que yo estaba pensando. Vamos a ver. A Cornelius Jackman. ¿Dónde estás, coleguita? Que te he visto antes. A ver dónde nos quería plantar la tienda. Este elemento. Hola, colega. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí. No flipes tanto. Hola. Hola, soy Cornelio. Y tú eres Benny, ¿verdad? Pues encantado. Gallina. Galilla. ¿Eh? ¿Ha dicho galilla? Así que ya has plantado la tienda. Yo aún ando buscando el lugar perfecto. Tengo pensado hacer bastante cardio. Así que tiene que ser un sitio donde el aire sea fresco, fresco. Colega, estás en una isla desierta. El aire no va a ser más fresco. Creo que aquí no está mal, pero no sé. ¿A ti qué te parece, Benny? Yo te busco un sitio. ¿Qué? ¿Vas a ayudarme a encontrar el sitio más galáctico para plantar la tienda? ¿De verdad? Aunque acabamos de conocernos, nuestra amistad ya va cogiendo carrerilla, Benny. Pues te tomo la palabra. Qué ganas tengo de que me enseñes el lugar que elijas para mi figura. Jeje. Gracias, tío. Dejo mi tienda de campaña en tus manos, Galilla. Si necesitas, estaré en la plaza imaginándome lo genial que va a ser vivir en esta isla. Es que pensadlo, ¿qué les habrán propuesto para que se vengan aquí a vivir así de buenas? A ver, ¿dónde se la plantamos? Yo creo que se la voy a poner por aquí. A ver, no estoy pensando muy bien las cosas, ¿eh? Igual debería ponerlo todo así en plan juntito. Para luego tener sitio para construir. Pero bueno, la voy a plantar aquí mismo. A ver, ¿cómo estamos de mapa? Si luego añadimos un puente aquí, no me gustaría tener una casa delante. Yo creo que la voy a poner más o menos donde están todas las demás. De momento. Y luego ya, pues ya veremos. A ver, tenemos aquí una tiendita de campaña y aquí tenemos la mía. Así que yo creo que este podría ser un buen lugar. Podría ser, vamos a ver. Porque estos no creo que amplíen mucho su casa. Así que vamos a ver cómo quedaría. Igual un poquito cerca. Habrá que despejar un poco la zona, pero todo es ponerse. Sigo adelante... No, me lo voy a pensar. A ver. Esta, esta es la zona. Esta sí. Perfecto, esta es la zona. Aquí instalamos, oye, perfectísimo. Planto aquí la tienda de Cornelio. Este es el sitio. Es que ni la voy a mirar. Nos han puesto en un aprieto. Eso de poder elegir las casas de los vecinos es un aprieto. O sea, todo el mundo está ya instalado. Será mejor que vuelva a la plaza. Vamos para allá. Ya estáis todos de vuelta. Espero que hayáis encontrado unos sitios estupendos. Mira que está anocheciendo. Probad a dormir unos días allí para ver qué sensación os da, ¿sí? Una vez hecho esto, ya podemos hablar de temas más serios. Como el de montar una fiesta de bienvenida. Lo haremos aquí mismo con una buena fogata. Solo necesitamos unos cuantos materiales, sí, sí. Ya que vamos a convivir en esta isla todos juntos, ahora veremos cómo se nos da trabajar en equipo. Tendo, Nendo, Negrea y también Cornelio pueden empezar a preparar la plaza. Benny y yo nos ocuparemos de recoger leña y algo para picar. Venga, a trabajar. Benny, ¿podemos hablar un momento? Uy, uy, uy. Ya me está seleccionando a mí. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Que se han puesto a barrer. A ver, ¿este qué me quiere decir? Pregúntale a nuestro jefe Tom Nox sobre los materiales que necesitamos. Vale, es que como salen ahí con cositas, pues eso, hay que preguntarles. Vamos a ver. Sobre la leña para la fogata, creo que con 10 ramas bastará. Encontrarás algunas tiradas por la isla. Cuando veas una en el suelo, pulsa ahí para recogerla. Yo investigaré los árboles frutales de la isla. Me parece que dan peras. Sí, también he encontrado alguna pera. ¡Ay, qué guay! Está anocheciendo, o sea... Mirad la vista, es que... ¡Ay, qué guay! ¿Puedo coger esta piedrita? ¡Bien! A ver, por aquí. Por aquí. Por favor, es que esto va a ser el juego de los juegos. ¡Uy, que he cogido algo! ¡He cogido algo y no sé qué! ¡Ay, un yerbajo! ¡Ay, qué maravilloso! Vale, a ver. Otra por aquí. Escuchad la música, por favor. Los pasos, todo. Es que este juego es mágico. El nivel de detalle es increíble. ¿Cuántos tenemos? Diez. Vale, vamos a pillar alguna más. Vale. ¿Nos avisará cuando tengamos todas las necesarias? No. Bueno, porque eran diez, once o así, creo. Podemos coger absolutamente todo, ¿verdad? Flipas. Podemos coger todo. Qué bueno. Vale, yo creo que ya tenemos lo necesario. Vamos para allá. Vamos a pillar ese también aquí, que está en el suelo. Y no me gusta que haya cosas en el suelo. Vamos a ver. Bueno, bueno, Benny. Ya veo que has encontrado todas las ramas. Oh, incluso has traído de más. Esto es eficiencia y lo demás son tonterías. Sí, sí. Si me permites, me llevaré las diez que te pedí. Puedes quedarte con el resto. Fantástico. Me parece que serán suficientes para hacer una fogata. Ha sido muy rápido. Me alegra contar con alguien tan diligente como tú en esta isla desolada. Ahora solo falta encontrar algo para comer. Mientras tú buscabas las ramas, yo he examinado la fruta que dan los árboles de la isla. Parecen peras y huelen y saben como tal. Tengo la certeza de que son peras. ¿Te importa ir a recoger seis? Imagino que a estas alturas no hace falta que lo diga. Pero por si acaso, cuando veas un árbol que tenga peras, pulsa A para sacudirlo y que suelte la fruta. Es que siempre que me dicen estos comentarios en algún videojuego, me imagino, en la vida real, yendo a un árbol o a cualquier sitio, pulsar A. O sea, sacar un mando del bolsillo, pulsar A y ya el árbol se agita mágicamente. Luego solo tienes que recoger la del suelo. Venga, seguro que encuentras un montón. Muy bien. Vamos a por pelitas. Aquí hemos tirado unas antes que vamos a recoger ahora. ¿Dónde estás? Era por allá. Sí, era por aquí. Era por aquí. Vamos a ver. Estas pelitas, para mí. A ver cómo se... Vale, vale. Perfecto, 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 perfecto. A ver, más pelitas por aquí. O sea, que me han tocado peras, eh. En fin. Bueno, pues habrá que intercambiar para poder conseguir otras frutitas. Se pueden comer, además, creo, ¿no? Dejar aquí, no. No, pero bueno. Eso igual nos lo dicen más adelante, porque creo que sí que se podía comer. Vamos a ver. Muy bien. Sabía que harías este trabajo a la perfección. Gracias. Guardaré estas peras y empezaré con los preparativos. Qué maravilla de juego, por favor. Qué maravilla. ¡Se está haciendo de noche! ¡Se está haciendo de noche! Pues creo que ya lo tenemos todo. Sí, sí, todo listo. Empecemos con la fiesta. Mirad qué hoguerita, por favor. Increíble. Por fin puedo daros la bienvenida a vuestra nueva isla como es debido. He participado en muchos proyectos a lo largo de los años, pero este es el más emocionante de todos. Ayudar a desarrollar una comunidad desde cero pondrá a prueba mi agudeza empresarial. Y espero que también mejoren mis habilidades de supervivencia. Queridos amigas y amigos, estamos ante el mayor villano de los videojuegos, Tom Nock, que lo sepáis. Es cierto que no somos tantos como originalmente había planeado, pero eso solo significa que el reto será un poco mayor. Y estoy seguro de que con esfuerzo y perseverancia transformaremos esta isla desierta en... Acabo de darme cuenta de que ya no podemos seguir refiriéndonos a ella como una isla desierta. ¿Qué nombre podríamos ponerle? Pues mirad. Os voy a contar la historia de este nombre. He tenido una gran idea. Ya que sois los primeros residentes de la isla, os corresponde a vosotros ponerle un nombre. Que cada uno piense en un nombre y lo someteremos a votación. Que lo decida la mayoría. Creo que voy a ganar yo. Tomamos un tiempo para pensar y cuando estéis listos anunciaré vuestras ideas. Vamos a ver. Esta ha sido la decisión más difícil que llevamos pensando meses. Meses pensando cómo vamos a llamar a nuestra isla. Vale, pues yo tenía en mente nombres de Pokémon, nombres de Zelda y toda la leche. Y bueno, estos días acabé una serie que se llama Historias Corrientes. No tiene nada que ver, ¿vale? Porque no voy a poner un nombre de eso. Y tenía pensado ponerle el parque. Porque esa serie me ha encantado de principio a fin. Pero bueno, normalmente en todos los juegos de Animal Crossing siempre he puesto un nombre celdero. En plan Hyrule, Ordone o cosas así. En esta ocasión quería haber puesto Isla Initia. Porque Wind Waker es mi juego favorito y que mejor que ponerle un nombre de isla a una isla, ¿no? Pero Initia me sonaba un poco feo. Así que la vamos a llamar Ona Ona. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en Breath of the Wild hay una localización, una aldea que se llama Ona Ona. Y que cuando la visitas te das cuenta de que es un calco exacto de Isla Initia de Wind Waker. Y como Isla Initia no me parecía un nombre muy correcto, aunque sea mi juego favorito y tal. He decidido llamarla Ona Ona por la isla de Wind Waker en Breath of the Wild. Así que esa es la historia de este nombre y así se va a quedar. Espero que os guste. Se llamará Ona Ona. Perfecto. Bien, está listo todo el mundo. Decid todos a la vez el nombre que se os ha ocurrido. Sí, aquí dicen todos Ona Ona. Durolandia, Mapachenia, Isla Noc. O sea, cuánta variedad. Sí, sí, todos estos nombres tienen mucho potencial. Ahora vamos a votar. Diré los nombres por orden y cuando oigáis el que más os ha gustado, aplaudid. Empezaré por el tío Benny, ya que pareces muy entusiasmado. Por favor, ¿eh? El nombre que Benny ha sugerido es Ona Ona. Vale, vale. Aplaudid todo el mundo. Eh, eh, eh. Creo que Tendo no está aplaudiendo, ¿eh? Hola, qué reacción tan positiva. Me parece que habéis aplaudido todo. Sí, sí. En ese caso, si todo el mundo está de acuerdo, vamos a quedarnos con Ona Ona. Maravilloso. Espléndido. Entonces, a partir de ahora, esta isla se llamará Ona Ona. Bueno, Benny. Has demostrado que posees gran iniciativa, creatividad y muchas ganas de ayudar. Me gustaría contar contigo a la hora de tomar futuras decisiones que conciernen a la isla. Por eso, he decidido nombrarte portavoz vecinal de Ona Ona. Sí, sí. Bueno, no somos alcaldes esta vez. No tenemos que pringar con esa responsabilidad, pero casi. O sea... ¿Podrías decir algunas palabras a los vecinos? Eh, es un honor. Algunas... ¡Ja! Esto. Algunas palabras. Es que... Bien, ya hemos decidido un nombre para la isla y nombrado un portavoz. Yo diría que ya ha sido suficiente por un día. Es hora de irse a descansar. No sin antes brindar. Maravilloso. Maravilloso. Tenéis todas vuestras jarritas, ¿no? Es zumo de pera, claro. De fruta recién recogida por nuestro portavoz. Sin más dilación, un brindis por Ona Ona y por la felicidad de sus residentes. ¡Salud! ¡Qué guay! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya podemos movernos. Eh, la radio, escuchad. Detallazo, que cuando te acercas se oye más. Me voy. Y no se oye casi. Me acerco. Qué guay, por favor. Es nuestro himno de Ona Ona. ¿Podemos interactuar con el cassette? No, no queremos apagar la música. Tin, 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 tin. Qué guay, por favor. O sea que podemos irnos ya a mimir. Este ambientecillo hace que me sienta como si estuviese de vacaciones, galilla. Qué guay. Nunca me había tocado Cornelio de vecino. ¿Negrea? Sí. Hoy hemos asistido a la creación de Ona Ona. Menudo subidón tú. Qué maravilla, por favor. Ona, 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 Ona. Cuanto más lo oigo, más me gusta. Gracias por haber pensado en un nombre tan bonito. Es que no se me ha ocurrido otro nombre mejor, de verdad. ¿Podemos leer ahí el cartel? Todavía no. Vale, vamos a hablar con Torno. A ver qué nos dice. ¿Qué tal, Benny? ¿Te lo estás pasando bien? Vaya día lleno de emociones, ¿verdad? Voy a descansar un rato si lo necesitas. Nosotros mantendremos el fuego encendido, ¿sí? Necesito descansar. Venga, va. Vámonos a dormir. Estupendo, pero antes de que te vayas quiero darte esto. Es una cama de campaña. No es muy agradable dormir en el suelo, así que ponla en tu tienda, ¿sí? Ah, allí también te esperan unos paquetes con objetos que te vendrán bien. Para abrir un paquete pulsa A. Y cuando quieras dormir, muévete con la palanca izquierda hasta meterte en la cama. Buah, como siempre. Mañana nos espera un gran día, así que debemos recuperar fuerzas. Que descanséis, Benny. Ah, qué bonito, por favor. Estaba deseando ver la noche de este juego. Pero no tenemos un sitio donde sentarnos para ver las estrellas. Bueno, podremos sentarnos aquí. Correcto. Es fantástico. Brutal. ¿Veremos una estrellita fugaz? Lo dudo mucho, pero bueno. En fin, no creo que haga serie de este juego, ¿vale? Nunca he hecho una serie de Animal Crossing. Siempre os he jugado por mi cuenta. Aunque creo que sería bonito. Pero no, no, no sé si me daría... No sé si tendría el potencial para subir una pedazo serie de Animal Crossing como se merece. Así que seguramente vaya subiendo vídeos poquito a poquito. De vez en cuando, pues algún evento, alguna cosa y tal. Y poquito más iré jugando yo por mi cuenta porque es un juego al que meterle muchas horas. Entonces sería grabar muchos, muchos vídeos y dedicarle el canal exclusivamente a Animal Crossing. Y creo que eso es un poco... No sé, no sé. Yo creo que no voy a tirar por ahí, creo. En fin, vámonos a dormir. Y lo vamos a dejar aquí porque solamente quería establecer una toma de contacto con el juego. Ver cómo iba y tal. Y qué tal se veía y compartirlo con vosotros por si, pues yo que sé, todavía no lo teníais. O estáis pensando si os gusta, si no os gusta. Así que bueno, esto es como comienza el juego. Y ahora vámonos a dormir. No a esta casa porque no la nuestra, pero... Ya me iba a colar en otro lado. Increíble. ¡Eh, tenemos un buzóncito! Un buzón que no vemos, por cierto. A ver, no hay nada. Así que... ¡Ah, sí! No hay correo. Vale. Ese árbol va a haber que quitarlo. Lástima. Pero pondremos más arbolitos por ahí, eh. No os preocupéis. Vale, abrimos un paquetito. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una radio? A ver, vamos a poner musiquita. Lofi Hip Hop... No, no tenemos aquí. La radio está puesta. Eh... Deja la encendida. ¡Ah, bueno! Eso sí, eso sí. Eso sí. Vale. Encendemos la lucecita. Guay. Y vamos a poner la cama. No nos va a dejar. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Pues mira, ideal. Aunque me gustaría hacer un cambio. ¿Vale? A ver, ¿cómo podemos cambiar esto? No podemos. Vale. La radio se va a quedar aquí. Vale. Yo la lámpara la pondría... Bueno, vamos a ver. Espérate. Tengo que saber todavía cómo mover bien los muebles, ¿vale? Porque no estoy muy seguro. Radio portátil, farol, cama de campaña. Colocar. Vale. Eh... Quiero que se quede... A ver. Así no. A ver. Tampoco. Me gustaría que se quedase... Es que no se coloca como yo quiero. Vale, ahora sí. Uno más. Vale. Ahora. Esto así. Ahora sí. Vale. Esto. Vamos, muévete. Perfecto. Aquí va a ir la lamparita. ¡No! Lo he quitado sin querer. Soy tonto del culamen. Menos mal que se coloca como esto. Pues es que, claro, la configuración de botones, pues estoy acostumbrado a otra cosa. Colocar. Perfecto. Y al ladito, la radio. Aquí no hay sitio. Bueno. Aquí sí que lo hay. Claro que luego me parece que lo podemos... Eh... Colocar todo como nos dé la gana, donde queramos y tal. Y encendemos. Está sonando la canción Totacalipso. Dejamos encendida. Venga, va. Bueno. Nos podemos relajar. En fin. Nos quedamos aquí. Y nos dormimos. ¿Echo una cabezadita? Sí. ¡Qué sueño! ¡Qué guay, por favor! Y ya está. Hasta el día siguiente. ¡Oh cielos! Así que te has independizado. A todo Kaniche le llega su momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto. Así podrás hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Es el lema de Nintendo Switch. Sí, hacer tu vida, ser libre. Es una sensación total. Pero si no te importa que este Trotamundos te dé la vara con un consejo, es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error, Chihuahua. Rodéate de amigos. Son lo mejor. Mientras tengas colegas cerca, la vida te tratará bien. Perdona, me pongo a hablar y se me va la olla. Bueno, ¿qué me dices, Pekinés? ¿Estás listo para un despertar y comenzar tu nueva vida? ¿Compartir un paraíso natural con tu gente? ¿Dónde hay que enfermar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti ha llegado la hora de abrirlos. Cuando despiertes, vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isleña. Nos vemos. Gracias, Totaqueque. Eres un grande. Me encanta Totaqueque. O sea, es mi personaje súper ultra favorito. Beni, ¿estás ahí? Perdona, no quiero despertarte. Pero tengo que hablar contigo sobre algo importante, ¿sí? Sal cuando estés listo. Te espero aquí fuera. Vale, hablamos con Tom Nock y lo vamos a dejar ya, ¿vale? No me esperaba esa sorpresa de Totaqueque por la noche. Qué guay. Ah, sí está. Sí, es por la noche. O es súper temprano. Aquí estás, espero que hayas descansado bien. Desde luego lo necesitabas, porque ya ha pasado un día desde que te fuiste a dormir. Sí, sí. ¡Hola! ¿Tanto dormido? Pues sí, es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema, quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla. Primero necesitarás uno de estos. Sí, sí. A ver qué me da. ¡Un móvil! Han perdido una estupendísima oportunidad de llamarlo Telefonok. O sea, ¿por qué? Es tu propio Nockfono. Los hice para fabricar, los hice fabricar especialmente para los residentes de la isla. Telefonok. Telefonok. Es que era ideal, tío. Ah, tenemos que comprobar que funcione correctamente. ¿Puedes encenderlo un momentito? ¿Sí? ¡Qué guachi! Vale, tenemos un montón de cosas ahí. A ver, funciona. ¡Bien, bien! Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedes guardarlo. Dime, Beni, ¿has usado alguna vez un móvil? Eh... Pues sí, alguna vez. Claro, tengo uno. Genial, entonces no te supondrá ningún problema utilizarlo. Ya verás como este te resulta incluso más útil que el tuyo. ¡Ah, una cosita más! Aquí tienes la factura detallada. ¡Oh, Dios! Ya empezamos. Lo incluye todo. Billete de avión, alojamiento, mano de obra, tasas y, por supuesto, tu Nockfono. ¿Sí? En total me debes la modesta cifra de 49.800 vallas, tú. Así, mira lo que majo. Venga, me debes pasta, colega. Y por eso, Tom Nock es el mayor villano de los videojuegos. ¿Qué son las vallas? No tengo vallas, colega. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Veo que te van las bromas, Benny. No, que no tengo de verdad. Alto, ¿lo dices en serio? ¡Ah, claro! ¿Cómo se me ha podido pasar? Las vallas son la divisa que usamos en hora a una para pagar bienes y servicios, ¿sí? Como acabas de llegar, es normal que no tengas ni una. ¡Oh, Dios! Por suerte estaba preparado por si se daba un caso como este. Puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? Con el programa de millas Nock. ¿Millas Nock? Es un programa de lo más extraordinario, aunque está mal que lo diga yo. Con el programa de millas Nock puedes ganar millas simplemente viviendo en una a una. De hecho, cuanto más disfrutes del día a día, más millas conseguirás. Te preguntarás para qué sirven. Pues con las millas podrás pagar la factura del plan de asentamiento y muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pagar la factura con 49.800 vallas o con solo 5.000 millas. ¡Claro que sí! Vale la pena, ¿sí? Voy a registrarte en el programa para que puedas empezar a usar las millas. Encontrarás más información en la aplicación Millas Nock de tu móvil. Verás que ya has acumulado unas millas por haber venido a la isla y unirte al programa. Sí, sí. Y ahora, si me disculpas, tengo otros asuntos que atender. Pero antes deja que te agradezca haber confiado en Nock y NC para iniciar tu nueva vida. Estoy muy contento de que a partir de ahora seas un residente más de Ona Ona. Maravilloso todo. Menos lo de pagar, claro. Pero bueno, a eso veníamos. Ahora sí, arranca mi nueva vida. Puedo hacerlo que me apetezca. ¡Yujú! Imaginaos, o sea, imaginaos. A partir de ahora el tiempo en la isla transcurrirá igual que en la vida real. No toques... Vale. Vale. Cuando quieras dejar de jugar, pulsa menos para guardar el progreso y salir del juego. Y este va a ser el momento. Son las 20.17 del 19 de marzo. Como os he dicho, tenía el juego un día antes, por suerte. Porque he tenido una suerte tremenda. Yo pensaba que no me iba a llegar. Estaba casi segurísimo. Y oye, pues aquí está el jueguito. Y me he esperado unas buenas horas para poder jugar. Así que nada. Nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya gustado este ratito con Animal Crossing New Horizons. Yo lo voy a llamar Horizons, ¿vale? El New Horizons me parece horrible. Porque Horizons, no sé, me suena muy feo. Con lo bonito que es Horizons. Horizons. No sé, es que suena... Suena... Musical. Vale, es muy castizo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Nos quedamos aquí. 43 minutazos de vídeo. Espero que os haya gustado un montonazo. Estoy enamorado de este juego y acabo de empezar. Y no he descubierto nada todavía. Pero bueno. Nos iremos viendo más veces por el canal con esta serie. Y ya está. No es una serie, ¿vale? Pero subiré más vídeos. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta Dios! ¡Adiós! ¡Adiós!